La Fiscalía General de la República aseguró en Sinaloa, la finca San Julián, en donde presuntamente fue secuestrado Ismael Zambada, Ismael Elmayo Zambada, previo a su captura y traslado hacia los Estados Unidos. El gobernador del estado, Rubén Rocha, reiteró que está abierto, dijo, a declarar sobre el caso. La información con los corresponsales de N+. Esta es la finca San Julián en la comisaría de Bellavista, al poniente de Culiacán. Se ubica en Huertos del Pedregal, donde hay más de 20 ranchos y casas con albercas y palapas que suelen usarse para fiestas privadas. Se llega ahí a través de una entrada y salida sobre la carretera que lleva Culiacancito. Según la investigación de la Fiscalía General de la República, aquí habría sido secuestrado Ismael Elmayo Zambada el pasado 25 de julio. En su carta, Zambada sostuvo que el político Héctor Melesio Cuen fue asesinado en esta misma finca. Zambada dijo que en esta propiedad fue sometido y obligado a subir a la caja de una camioneta, en la que fue llevado a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia. Según la Fiscalía, esta pista se ubica en la zona conocida como Campo Berlín, en el municipio de Nabolato, a 18 kilómetros de Huertos del Pedregal. El trayecto entre ambos sitios toma 20 minutos. En un pequeño hangar había tres avionetas y al exterior otras aeronaves en apariencia desmanteladas. El gobernador Rubén Rocha reaccionó a la vertiente que está tomando la investigación federal. Yo no tengo temor de nada cuando está limpio, transparente y que nos inventen los contras. Los que andan haciendo política de cualquier hecho andan buscando afectar al presidente a través de mí. Le va a renunciar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Díganme por qué, denme un elemento del por qué. ¿Por qué? Díganme por qué.